Hola a todos, a otro video más de Resident Evil 4, vamos a continuar que lo dejemos aquí, después de haber terminado el capítulo 3-2, así que ahora estamos en el 3-3, hemos, eh, lo hemos encontrado, mejor dicho, con Ada, o Ada, o como se le diga, hicimos el, el laberinto del orto, no hay nada, nuestro compañero, perfecto, tengo cosas que venderte, esto no se pueden abrir, este sí, oh, recogido pejo con perlas y rubíes, perfecto, más dinero todavía, intrusa, y le sacan fotos, me parece ser que hay una intrusa entre nosotros, sospechamos que está conectada con cera, también creemos que fue ella quien estirpó el huevo que se le inyectó a cera antes de que hiciese eclosión, y la que lo movió, eh, y la que lo movió a coger la muestra antes de la llegada del agente americano, es evidente que va detrás de la muestra, debemos detenerla antes de que establezca contacto con cera, también existen motivos para creer que está trabajando para alguien, necesitamos capturarla con vida para interrogarla, la intrusa debería de ser capaz de responder a todas nuestras preguntas, una vez que la hayamos capturado, cera, dejará de ser una preocupación para nosotros, es cuesta, eh, en cuanto a, eh, en cuanto recuperemos la muestra, podréis deshaceros de él, como os plazca, ok, eh, a ver compañero, bienvenido, aquí tenemos cosas, tengo cosas raras, que quieres vender, a ver, dónde está la primera máscara, esta que tiene todos, veinte, Bueno, se duplica, porque antes valían 100, se duplica, digo, valía 10, así que se duplica el valor, eh, creo que sí, se le puede equipar algo al espejo, a ver, espejito, 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 examinar, un peso, y rubíes, inclusión de pierdas y rubíes, no parece, no, 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 parece que tiene todo, no, no te preocupes, aquí estoy, Ahí estamos, bueno, esto todavía le falta, eh, eso es todo, eh, eso es todo, eh, eso es todo, eh, perfecto, eh, un segundo, más potencia, Full, esta full, Más potencia para eso, Y bueno, ya después lo demás, ¿Qué quieres comprar? Bueno, esto ya después será para esto, después, más adelante, Ok, Yo creo que para la pelea contra nuestros compañeros, falta bastante, Bueno, ya tenemos a la cosa mejorada, así que bien No, Está mejorada, Tenemos todo, perfecto, vámonos Que no estoy gastando nada, de nada, de nada, de nada ¿Cómo? Ah, no, pero es pasando esto, y claro, y ahí tenemos una de aquel lado, ok Decía, ¿cómo que me faltó un tesoro? Perfecto, Ah, esto Ay, no, ya me acordé ¿Era el pollo o era la, o era a la copa? Era la copa Uno se preguntaría ¿Cómo te das cuenta que le tenés que disparar a la copa? Sinceramente no lo sé Bueno, podemos tirar esto, porque ya sé lo que, ya sé lo que se viene Y la puta madre Quería, quería agarrar lo que estaba ahí ¿Eh? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Esa es mi pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Es una buena pregunta, ¿no? Eh Pará ¿Y si yo le doy con la Magnum? Puta madre GG 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 Ok, eso se ha roto ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Oh Mátalo Ah Le doy de arena Ah, ahí está, bala de la Magnum Bueno, ni tan mal ¿Dónde está? Ah, estás ahí Oh, fuck ¿Pero puedo fallar más? Pero loco Bueno De no gastar nada de bala A gastar un huevo Eh Ok ¿Una habitación? Y ahí tenemos otra Ah, no, pero esta es la habitación de Cos Justamente esto No, no parece que haya nada más Entonces, todo esto fue para Agarrar el coleccionable Ok Bye 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 Me acuerdo de esto. ¿En serio? Ah, encima trepa. Encima trepa. Es buenísimo. ¿Veó loco? Ah, ¿en serio? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tiene balas? ¿Tiene balas? Oh, fuck. ¿Really? ¿Really? Oh, ¿cómo? ¿Y no se muere? Ah. Qué bonito. No se mueren los hijos de su puta madre con darle con eso. ¿No se mueren la madre que los parió? ¿En serio? Más bala de la pistola. ¿No se mueren los hijos de su puta madre? Ah, estás ahí. Ok. ¿Dónde está? Gracias. ¿Ya me tenías los huevos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Me lo llevaría. Me lo llevaría, sinceramente. Me lo llevaría. Porque así ya me lo ahorro. El tema de... De comprarlo y demás. Estas sí que nunca las daría. Quiero ver cuánto hueco. Ahí estaría, ¿no? Y me sacaría esto. Y me sacaría esto. Esto, esto. Y esto. ¿Qué estaría perdiendo? Esto. ¿Me sabe? O sea. Porque yo ahora... Podría... Equipar, examinar, descartar. Quiero recargar. Se hacía descartar. me gustaría recargar el arma así, esta me lo me la como básicamente, o sea, me la gasto pero es que no me deja combinar es que te tendrían que dejar combinar esto con esto porque es el arma tenía que poder dejarte es que esta esta sigue en bastante es que esta sigue en bastante tenía que decir que de cura dije que estaba bastante mal es que francotirador uso bastante o estas dos de escopeta estas dos es... bueno y tengo balas de escopeta también ves que ya tenía que haber hecho esto tenía que haber hecho esto y no tengo como mmm interesante bueno todo no se pone en la vida mmm 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 es que dejarlo acá me saldría muy mal ya me ahorro el tema de comprarlos si, está bien perdí el tema de bombas pero las incendiales casi no las uso las incendiales no las uso para nada como de tiempo 15 minutos haciendo básicamente nada mmm maldín eeeh uff me serviría muchísimo compañero el maletín y que más el maletín solamente ¿qué quieres vender? mmm un brote de arena me ayuso de elaboración eso es todo extraño eso es esto todavía no claro puedes venderle esto para el maletín también pero eh baja bastante ¿cuánto me ahorré? y me ahorro 300 o sea digo 30 me ahorro bastante el maletín pero la acción no tengo todavía plata suficiente tema de esto Un log de arena meridioso elaborado Parece que tenga huecos Así que me lo puedo vender ¿Qué quieres vender? Gracias 20 más ¿Qué bueno es todo esto? Esto le faltan también Ok, bueno, así es que gasté todo Mejorando esto Vamos por el tema del maletín que Necesito más espacio ¿Cómo vamos? 16 minutos ¿Y qué tengo que hacer ahora? Bueno, claro acá Ah, era defender a Ashley, ¿no? A ver Creo que ahora tengo que defender a Ashley Ah, pues no Lo tengo ¡Gracias! ¡Gracias! Con la muestra en mis manos, ya de nada me sirves. ¡Sadler! Mi chico Salazar se asegurará de que termines igual. No te rindas, ¿sabes? Soy un investigador. Trabajé con Sadler. ¿Cuándo descubrió mi plan? No hables. Ten. Debe frenar el crecimiento del parásito. La muestra, Sadler la tiene. Debes recuperarla. ¡Luis! 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 No me quiero imaginar con quién lo acaba de matar. Uy, ¿no era con Ashley? No, pero... Ah, viene después. Ok, vamos a guardar y vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si así, dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.